Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Qué rara me ve. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, buenas noches. Ok. Bien, vamos a ver, voy a ponerles la presentación. Sesión 5. ¿Cómo vamos en la plataforma? Bien, ahí vamos avanzando. Ah, vaya. Qué bueno, qué bueno. Ya voy a revisar yo también. Yo digo cómo va avanzando. Ok. Vamos a ver si es cierto. Mentira, yo sé que sí. No, no voy a decir que es mentira. No, no se preocupe. No vamos a decir que es mentira. Aunque sea mentira. Ay, cómo creer. ¿Cuándo le he mentido yo? ¿Ya ven? No, no, ni una vez. Recuerda. Ah, sí, aquí está trabajando. Ah, ni una vez. Trabajando. Ok. Bien, tenemos todavía unos dos minutitos. Para que podamos empezar. Espero que hayan descargado el archivo. Vamos a mandarles al aviso 7. Damos inicio. ¿Hoy no ha llovido por ahí? Ah, no, pero quiere llover. ¿Quiere? Sí, sí, aquí. Solo la bulla, treno, relámpago. A ver si no. Nada. Pero sí, hermano, sí. Pero ya está bien oscuro. Sí, eso sí, ya está bien oscuro. Pero sí amanecimos con lluvia. Siempre es que amanece. Ajá. Eso sí. No, 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 no Bueno. Bien, vamos a nuestra sesión 5. En nuestra agenda, el saludo, bienvenida, presentación del contenido, lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre, esperando que participe. Contenido, funciones estadísticas. Hoy vamos a ver la función contar y la función contar.si. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas y en qué nos va a ayudar. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de ciertas funciones estadísticas aplicándola en casos prácticos. Mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, la función contar.si nos permite contar elementos de una selección de datos. Cuando hablamos de una selección nos referimos a un rango de datos, a un rango de celdas. Excel evaluará la condición de cada una de las celdas que nosotros le indiquemos y verá cuántas cumplen con esa condición. Por ejemplo, yo tengo acá 14 participantes. Y si yo le digo, por ejemplo, cuántos participantes tienen la cámara activa. Entonces, va a venir y voy a empezar a revisar solo aquellos que tienen la cámara encendida. Ah, son tres participantes. Ok, excluyéndome a mí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y si yo le digo, miren, cuente cuántos participantes tienen una imagen de perfil. ¿Cuántos participantes hay así? ¿Cuántos participantes? Exacto, dos. Solo dos tienen imagen. Entonces, entre los que estamos acá, solo Mari, Brenda y Melvin cumplen la condición de tener una cámara encendida, que es requisito de Insafor, ¿verdad? Luego, dos participantes más, o sea, Elvin y Vladimir tienen una imagen de perfil. Solo que entre ambas, solo Vladimir cumple, porque él tiene una fotografía personal. Entonces, Excel cuenta según la condición que nosotros le vayamos asignando. Es decir, que nos permite contar celdas en un rango de datos según un criterio definido. Y la función contar.si.conjunto, permite contar los elementos de un rango que cumple con los criterios definidos. Denme un segundito, por favor. Ok. Vamos. 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 Ok. Y entonces, la sintaxis de la función contar.si.conjunto es la siguiente. Igual. Todas las funciones comienzan con igual. Contar.si.conjunto es el nombre de la función. Y luego viene mi primer rango, mi primer criterio, es decir, cuál va a ser mi evaluación y mi primer rango. Después de ese, viene mi segundo criterio y mi segundo rango. Es decir, que cada criterio es independiente del rango con el que quiero trabajar. Si yo digo ahora, este contar.si.conjunto es trabaja de esta. Quiero saber cuántos tienen la cámara encendida y cuántos tienen imagen de perfil. Entonces, para ese caso es que se ocupa el sí.conjunto. Porque aunque yo los voy a contar por separado, al final me da un solo resultado. El criterio 1 es con el que evalúa el primer rango y el criterio 2 es con el que evalúa el segundo. Y así nosotros podemos ir agregando más criterios. La función contar.si.conjunto. Su finalidad es similar al contar.si, pero esta nos permite incluir diferentes condiciones para obtener un solo resultado. Solo el primer rango y criterios son obligatorios, ya que podemos tener hasta 126 pares de rangos y criterios extras. Los rangos extras no pueden superar el tamaño del primer rango. Es decir, que si yo trabajo con las celdas de la A5 a la A10, y yo voy a venir y a seleccionar celdas de otra columna, tienen que ser siempre 5. No puedo marcar 6 celdas, ni 8 ni 10. Tienen que ser las mismas 5, aunque el criterio sea diferente. Ok, entonces vamos a desarrollarlo. Abra el archivo que le compartí y yo paso la asistencia en este momento. Práctica sesión 5, ¿verdad? Empezamos con la hoja, contar.si. Bien, tomo asistencia. Ok, Adelaida Noemí Alvarado Martínez. Presente. De Martínez, gracias. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Muy bien, Alejandra. Bien, recordemos por favor poner su nombre completo en el dispositivo. Ana Maritza Díaz, ¿claros? Y en el chat, ¿cómo queda escrito? Sí, ahorita se estoy viendo. No la veo. Espérame. Ana Maritza, aquí está. Hay que poner nombre y apellido, por favor. Sí, sí, sí. Brenda Yamilet Rivas. Presente. Listo. Carlos Edilmer Romero Batres. No. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo, gracias. Eduardo José Peña Hernández. Presente. Listo. Elvin Samael Cruz Nieto. Y buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gerson Elis Sánchez García. Por acá, presente. Listo, gracias. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Presente. Listo. Luis Salvador Matarcé Soto. Presente. Listo. María del Carmen Villalda Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaias Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. Presente. Muy bien. Noé Rodolfo Arqueta Mena. No ha entrado todavía. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Listo. Gracias. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Sí. Listo. Walter Alberto López Vigil. Presente. 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 Jancy Lizeta Ayala Melgar. Presente. Listo. Y Jennifer Patricia Presa Pineda. Jennifer todavía no. Ok. Noé. Tampoco. Í. Í. es nuestro primer ejercicio. Tengo dos columnas, el producto y el color. Y acá estoy queriendo averiguar cuántas celdas dicen negro. Entonces, si nosotros lo vemos, ¿cuántas? Una, dos, tres. ¿Hay alguna otra que diga negro? No. Entonces, al trabajar mi fórmula, aquí me debe darte el resultado tres. Entonces, vamos a la ficha fórmulas y estábamos diciendo que estas son de tipo estadística. Entonces, vea, en la ficha fórmulas, en la biblioteca de funciones, busque donde diga más funciones y en las estadísticas va a encontrar la que dice contar.sí. ¿Ya la encontró? Sí. Ok. Damos clic. Me partió. Y acá está. ¿Le cargó este? Sí. Sí. Ok. Entonces, el rango es a donde yo quiero ir a buscar esa palabra. Y el criterio es la palabra que yo quiero buscar que yo quiero buscar. Entonces, el rango va a ser de la A2 a la B2. No, solo a la B. ¿De la B2? Hasta la B1. De la B1. De la B2 a la B1. Deme un segundito, por fa. De la B2. Gracias. Opa. De la B2. ok, ya volví entonces nos dio de resultado tres si nosotros cambiamos la palabra acá y en lugar de negro le decimos que busque gris mire, en la de uno cambia la palabra y le carga dos, vea si es cierto ah pues ahí estamos contar puntos y como les digo hacen conteo en un rango de celdas específico basado en el criterio de evaluación si ahí estamos ahora que pasa si yo quiero contar cuantas camisas hay perdón, una pregunta dígame a grosso modo podría hacerlo nuevamente solo para retroalimentar una forma para sacar el tres si no es tanta la molestia primero si me queda claro pero con la función la función es contar puntos y lo primero que debe hacer es seleccionar el rango donde iba a ir a buscar la palabra o el número o la validación que usted ponga el criterio correcto entonces el rango es si yo voy a buscar color no necesito seleccionar toda la tabla puedo seleccionar solo la columna que contiene esa palabra correcto por eso solo marcamos de la B2 a la B11 y el criterio como dice acá cualquiera puede ser un número una expresión una palabra si usted no lo tuviera en la celda usted puede ponerle aquí entre comillas gris comillas perdón y le va a dar el resultado pero lo ideal es siempre trabajar con una referencia para que podamos cambiar acá y los resultados estén variando ok excelente gracias ya lo tenemos ahí aceptar y ahí nos da entonces usted puede cambiar acá el color y le dice blanco por ejemplo y nos da el resultado uno en este caso nosotros podemos ver que la palabra tal cual como está aquí se encuentra en la lista si yo por error le puse blancos y hago la búsqueda me da el resultado cero ¿por qué? porque no está en mi tabla entonces la búsqueda tiene que ser tal y como lo tengo en la tabla exacto ok entonces esto es contar punto si su mismo nombre lo hice es un conteo ahora ahora la diferencia es que le puede contar texto le puede contar número o cualquier valor que usted le asigne entonces ahora les decía qué pasa si yo quiero saber cuántas camisas hay yo puedo agregar acá voy a copiar este formato miren acá copiar formato y listo entonces voy a ponerle aquí camisa ya está ya lo escribimos muy bien ahora lo vamos a hacer desde la celda para que veamos que tanto con el asistente como en la celda nos funciona entonces ponemos igual contar punto si y abre el paréntesis ya lo tiene y si ya entonces el rango cuál es ahora como estamos buscando el producto qué columna vamos a marcar la A o la B la A perfecto entonces de la A2 a la A11 muy bien cuando ya lo tiene recuerde el separador de argumentos es según el que le aparece en su computadora si es una coma o si es punto y coma en mi caso es punto y coma vea usted el que le aparece y ese selecciona en el coma me aparece entonces pone coma luego dice que lo que falta es el criterio y el criterio exacto E1 cerramos paréntesis yes cuando ya lo tiene cerramos el paréntesis y luego enter ahí está mire camisa son dos si cambiamos camisa y ponemos pantalón mire solo funciona con una palabra como así yo le dijera camisa y pantalón ahí es donde entra el contar puntos y punto conjunto es que no tiene la coma por eso ese es otra acá si usted no tilda pantalón le va a dar cero porque en la base de datos está tilda si tiene que estar escrito como si yo no me refería a eso sino a eso que le decía si yo quisiera buscar camisa y pantalón al mismo tiempo si tiene que ser con puntos y puntos conjunto bien pasemos al contar puntos y dos acá tenemos nuestra base de datos si usted ve ahora si está y es un poco más grande grandísimo diría verdad entonces aquí ya se hace como que más complicado ir a contar cuántos dicen efectivo cuántos suplentes entonces se complica la historia yo tengo acá un total de 595 7 estudiantes o docentes perdón ese es el total de mis docentes que tengo en esta base de datos como lo obtuve con la función contar mire voy a ver cuántos había pero ahora yo quiero ser más específica porque con contar sólo me dice cuántos hay en total al momento de seleccionar celdas con valores numéricos pero yo quiero ser más específica y quiero saber cuántos docentes de biología cuántos de física de inglés y así sucesivamente entonces aquí en este caso es donde ya ocupamos el contar punto sí bien entonces ponemos bueno a mí en lo personal como le decía siempre me gusta trabajar directo en la celda no sé si ustedes quieren trabajar directo ahí o con el asistente de tu forma vaya hagamos ahorita el primero vaya hagámoslo en la celda y después vemos si lo hacemos con el asistente ubiquémonos en la p5 ponemos igual contar punto sí ok luego yo le digo el rango el rango es a dónde quiero ir yo a buscar la palabra biología entonces voy a mi hoja de datos y en cuál columna tengo la asignatura en la e muy bien entonces mire le damos clic a la e 2 va a hacer esto control shift direccional abajo para que seleccione todos los rangos todas las celdas de esa columna y ya ya muy bien ok entonces recuerde que en su caso si es coma pone coma y si es punto y coma pues ponemos punto y coma ok y luego acá como no es por medio del asistente tenemos que regresar a la hoja contar punto sí y marcar la celda que queremos comparar ojo aquí le da el nombre de la de la hoja de cálculo pero este lo podemos quitar no hay ningún problema ok y dejarle solo la celda a 5 porque si se lo puedo quitar aquí y no en el rango de datos porque la fórmula está en esta hoja la celda a la que hago referencia está en la misma hoja entonces no hay ningún problema si yo solo marco la celda en el criterio ok se alcanza a ver si se alcanza a ver hola hola dígame este me quedé ahí porque se me fue la señal pero ahí vamos a poner contar después del del paréntesis donde dice datos se lo escribimos o lo ponemos de otra forma no tiene que ir a la hoja datos y marcar la celda de la e2 a la e598 ya y después otra vez a la hoja punto y coma o coma según su computadora y después después le da clic en la a5 solo clic o le ponemos punto y coma punto y coma después de seleccionar el rango tiene que poner punto y coma o coma según su computadora y hasta después de eso le pone la referencia a la celda y cuando decimos la referencia a la celda es que estamos seleccionando el criterio el valor con el cual vamos a hacer la comparación para obtener un resultado sí correcto ok entonces ahora cierra el paréntesis y presiona enter ¿qué pasó? cero hay algo que está mal seleccionado revisemos ahorita 82 82 es el resultado correcto vale vea me voy a acercar un poquito más solo para que lo pueda observar primero igual contar punto sí paréntesis de apertura va a la hoja datos o sea se mueve aquí y marca de la E2 a la E598 después pone coma o punto y coma según su caso y marca la celda A5 sí sí ok revíselo y cuando ya lo tenga presiona enter y le debe dar 82 sí en efecto estamos bien perdón había seleccionado la la E1 hacia abajo entonces no sí le tomó en cuenta el encabezado ok ahí estamos ahora lo vamos a hacer por medio del asistente mire ubíquese allí en la B6 vamos a la fecha fórmulas más funciones estadísticas contar punto sí lo encontramos damos clic bien cuál es el rango sigue siendo las asignaturas entonces le doy clic en datos y vuelvo a marcar de la E2 a la E 598 y luego le da clic donde dice criterio y en criterio vamos a darle clic a la palabra física que se encuentra en la celda a 6 sí sí muy bien entonces ahí le da clic en aceptar aumenta le dio de resultado 90 muy bien ahora me va a decir usted ah mire pero yo quisiera copiar la función para no ir haciendo una por una cada vez cómo podemos hacer ese cambio vamos a hacerlo vamos a partir con la fórmula ubíquese en la B7 entonces vamos otra vez estadísticas contar punto sí mi rango voy de nuevo y es de la E2 a la E598 aquí hacemos el anclaje de celda mire voy a acercarlo así después de seleccionar el rango usted presiona la tecla función 4 para que le aparezca ya anclado como puede ir pero me quedé me quedé selecciona el rango de la E2 a la E598 vaya ahora presiona F4 y se tiene que ver así como está en pantalla así ok luego le damos clic en criterio y venimos a marcar la A7 cuando ya tenga eso le da aceptar y la copia está química bien entonces damos aceptar y cuando lo copiamos mire nos tiene que dar los mismos 597 que tenemos acá arriba a mí no me dio a mí me faltaron dos a dónde le faltaron dos a mí tampoco me dio bueno revisemos cuál es la que no le da igual mire inglés italiano son 78 literatura 91 matemáticas 88 y química 90 matemáticas y química no me dio 87 y 89 entonces hay que revisar el anclaje aquí en el rango entre a la fórmula y mándeme una imagen quiero ver cómo está se la mando ok a dónde me la va a poner ok ahorita voy para allá va el problema es que la e2 no está anclada solo la e598 ubíquese ahí en la e2 y presione f4 aquí tiene que darle clic aquí en la e2 aquí 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 y ahí presione f4 para que le aparezcan los signos de dólar qué pasó ahorita quiero ver ahí está ya entonces ahora presione enter y vuelva a copiar la fórmula hasta copiar entonces ahí ya le tiene que ver el resultado correcto ahí está el detalle ahí está el detalle usted sí sabe bien ahora le voy a enseñar otra forma de seleccionar todo el rango de celdas o toda la columna ok vamos a hacerlo aquí en la e5 lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar la columna completa para evitar estar haciendo un anclaje de celdas considerando que si yo agrego más información se va a ir tomando en cuenta ok bien acá siempre contar punto sí mi rango mire ahora yo quiero saber los docentes por carácter y cuál es el carácter no es que si son buena onda o mala onda sino que si es efectivo interino o suplente entonces yo necesito trabajar con la columna d entonces lo que va a hacer es poner el mouse sobre la letra d de la columna y da un clic tiene que aparecerle así como está en pantalla sí muy bien entonces cuando ya lo tenemos así vamos a darle clic en criterio y ahí va a seleccionar la de 5 de 5 cuando ya lo tenga le da aceptar y puede copiar la función mire sí pudimos ver que no necesitamos hacer un anclaje le dio 597 el total sí ok entonces ahí está ¿verdad? que en este caso nosotros seleccionamos toda la columna y así al copiar la función no necesito hacer ningún anclaje pero esto es considerando que si yo voy agregando datos se van a ir tomando en cuenta en los resultados ¿me doy a entender? y en el anterior se pudo haber eso así también sí así es pero necesitaba enseñarle las dos formas las dos manitas entonces ahora quiero que ustedes me obtengan los totales por departamento hágalo al final el total le debe dar 597 597 597 ok ahí están los totales para que pueda comparar por si hay alguno que no le da el resultado 13 23 una pregunta dígame tengo una duda la primera que era el total de docente de asignaturas perdón que dijo que teníamos que como decir usar el F4 para anclar para anclar el rango de búsqueda estamos anclando el rango digamos de la donde está la asignatura ajá de la E2 a la E598 para que copiara la fórmula de todos sí porque si no hace el anclaje va cambiando el rango entonces el resultado no nota ajá para que la arrastre digamos ajá 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 ok gracias bueno no no alguien más otra duda logramos ese resultado o ok ok entonces con la función contar puntos sí hay alguna duda ¿No? ¿Está claro? No, claro, como en la orciata Ok Tan rica que en la orciata Te debo las cosas buenas Mencionan ya En efecto Cambia el resultado En la primera ya lo comprobé Si no hace el anclaje Si, si, si Exacto No nos da los resultados Por eso es importante hacerlo Si Muy bien Sigamos entonces Vamos acá Contar.si Punto.conjunto Y aquí Le agregamos algo más ¿Qué vamos a hacer acá? Dice Primero Necesito saber yo Cuántos hombres tengo Ok Entonces Vamos a hacer un Contar.si normal Igual Contar.si Selecciono mi rango Selecciono mi rango De la B2 A la B16 Punto y coma Marco La E1 Y cierro Cuénteme ¿Me va a dar un resultado O no me va a dar resultado? Cero No 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 me va a dar Me va a dar cero ¿Verdad? ¿Por qué me va a dar cero? Porque la palabra dice hombre No dice hombres Exacto En la tabla Dice hombre Y yo estoy buscando hombres Entonces No nos compliquemos Dejemos la función así Y en la de arriba Quitemos la S Y ahí está Ocho Ocho Perfecto Después Ok Sigamos Ahora dice Quiero los hombres Mayores De 18 años Ok Entonces Vamos a ver Si yo veo así Ok Este es mayor Sí Este también Este también Y este también Estos dos No Este sí Y este también Entonces me tendría que dar de resultado Sí Seis 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 Sí Seis Seis Entonces aquí es Donde ya entra en juego El contar.si Punto conjunto Mi primer rango Es mi primera evaluación ¿Qué es la primera evaluación? Ah Que quiero los hombres Entonces marco acá Y mi criterio Puedo volver a marcar la E1 No hay ningún problema ¿A dónde primero vamos a marcar? Perdón ¿Cómo se llama? El rango Dice hombre De la B De la B2 A la B16 Exacto Exacto El criterio siempre la E1 Ajá El criterio va a ser siempre la E1 ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Ok Vamos al siguiente criterio Si hoy queremos evaluar ¿Cuántos son mayores de edad? ¿Qué rango de celdas debo seleccionar? ¿A dónde voy a ir a ver si son mayores de edad? De la C2 A la C Ajá 16 De la C2 A la C16 Entre más toca más criterio Y más saliendo Exacto Mientras más Y ahí le va pidiendo otro Por eso usted tiene 126 Parejas que puede ocupar Ok Criterio 2 La F1 Ajá No En el criterio 2 Le vamos a poner Mayor Igual 18 18 ¿Por qué no ocupo la F1? Porque ahí también tiene la palabra hombre Ok Correcto Así que Solo le ponemos ahí Mayor o igual 18 Y le damos a aceptar Y ahí está el resultado 6 Exacto Lo que ya habíamos Contado ¿Verdad? Es correcto Muy bien Entonces vemos Que contar puntos Si me permite Evaluar 2 O Como dice Ya está 126 criterios Ok Pero tenemos que ir seleccionando el rango Para cada condición Si Si yo tengo Dos criterios Son Dos rangos Diferentes Para el criterio Puede ser De que Como estábamos viendo en el anterior Que decía Por acá Mire Yo quiero saber Camisas y pantalones Entonces Si nosotros venimos acá Contar Punto Si Conjunto Y le digo Que aquí Quiero saber La Camisa Entre comillas Perdón Camisa Marcó Mi siguiente Rango Y le digo Que quiero saber Cuantos Pantalón Mire ¿Por qué Me da este problema? Porque estoy ocupando El mismo rango Para hacer Conjunto No deben estar En el mismo rango Ok Por eso es que me da De resultado al final Un cero Si son diferentes Si puedo preguntar Cuántas camisas Blancas hay Cuántos pantalones Negros Ahí si me puede Funcionar Ok Ya Si nosotros Queremos saber Este Ya tenemos que Ocupar Otra función Otra condicionante Que puede ser Dentro del Si Ocupar Un i Ocupar Un o Pero ahorita No es Parte del Tema Ok Los operadores Lógicos Le explico Acá rapidito Solo nos Van a devolver Dos resultados O falso O verdadero Si vemos Acá Bueno Voy a poner Eh Mostrar Fórmula Solo para Que vea Si yo le pregunto A usted Diez Es mayor Que ocho Que me va A contestar Si o no Si Si verdad Verdadero Y si le digo Diez Es mayor O igual Que once Falso O verdadero No me puede Llamar Falso Falso Porque mayor Igual Igual El 4.9 Es menor Que 5 Verdadero Si verdad 5 Es menor O igual Que 4.85 Falso Falso Ok Igual 5.99 Es igual A 6 Falso 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 ¿Verdad? Siempre le falta Un unito Para llegar Al 6 Ahora Falso Que las mentiras De la ex Oiganlo Parece falso Rick Y por último Estos dos Que usted ve Aquí Es para decir Diferente Entonces le digo yo Dos Es diferente De dos No Falso ¿Verdad? Porque son iguales Entonces acá están los resultados Miren Veamos el siguiente Aquí le toca a usted Quiero saber Cuántos A Y cuántas B Hay Igual A A B B A A B B A B B B Aquí Ocupe función Contar Punto Sí Veamos como le da De resultado A B B A B 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 8 en la primera 8 tu tío con 8 no 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 lo siento lo siento ok comparen ahí comparen comparen ok 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 Gracias. Cuatro. Cuatro me da a mí en la primera. La primera, correcto. Cuatro, dos, ajá, uno y cuatro. Ok. Los demás. Pero es que no me sale. No me dio así a mí. Bien. A mí sí, a mí sí. Solo la tercera me falta. Cuatro, tres, tres, dos, me dio a mí. Es muy fácil hacer la pata. Vamos a ver, ya. Igual contar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es mi primer rango? Ah, primero voy a hablar cuántos tienen solo A. Entonces vengo y marco de la A3 a la A17. ¿Y cuál es mi criterio? La A. Ahora, ¿cuál es mi siguiente rango? De la B3 a la B17. ¿Y cuál es acá mi criterio? La B. ¿Una vez? Ok. Eso es todo. Sí. Y ya. revíselo, comparen y escoger ok ahora haga los otros tres en este tipo de fórmulas se pueden usar varios valores sí ¿lo demás sí ya les dio? sí, ya muy bien ¿tenemos alguna duda? ¿qué aprendimos hoy de la sesión 5? ya había utilizado antes la función contar.si o por lo menos ya había escuchado de ella o contar.si.conjunto rapidito 1 las clases del básico lo vimos un poquito el contar.si vimos un poquito en el básico y por eso hoy venimos y agregamos el punto conjunto para que veamos que va ampliando nuestras opciones ok gracias por recordarlo bien entonces vamos a llegar hasta acá nos vemos el día de mañana siempre a las 7 en punto porfa pasen feliz noche gracias dígame como aquí ahora va a estar el video en la plataforma en la plataforma no sé por qué en la plataforma no lo subo yo yo lo subo a youtube ahí en el correo donde les mandan la información es que no me dejan terminar de hablar qué barbaridad en el correo que les mandan donde les mandan su acceso a la a la plataforma a zoom y todo ahí va el enlace del de la lista de reproducción de youtube ese enlace usted le da clic ahí y ahí están todas las sesiones que ya se desarrollaron ahí puede entrar a cualquier hora y en el momento que lo necesite ok gracias yo ahorita lo en lo que yo cierro y todo el archivo se descarga se descarga se convierte y cuando eso ya está voy a youtube y lo subo ahí se tarda otro ratito más entonces ahorita más o menos una hora hora y media lo más usted ya puede entrar y verlo ok bueno gracias hay unos que me quedé por problemas de señal y no la quise interrumpir después vaya vaya igual revisen el correo ahí tienen el enlace si no lo tienen me avisa y yo se los pongo en whatsapp ok gracias vaya pues pasen buenas noches gracias gracias adiós